Yo te agradezco este espacio. Segundo, pues para decirte que estoy en frente de la Dirección General de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Guerrero. Es una dirección muy importante porque es la que está vigilando constantemente que las ocho delegaciones de Servicios Educativos Regionales del Estado de Guerrero estén funcionando bien. El propósito de haber descentralizado los servicios administrativos en las ocho delegaciones de Guerrero es para dar un mejor servicio a todos los trabajadores de la educación que requieren de algún trámite o de la parte administrativa de la educación. Eso facilita los procesos administrativos, el estar atendiendo en las regiones les agarra más cerca a los maestros, a los directores, a los profesores para atender allá y resolver muchos de los problemas. Así es de que los servicios regionales vienen siendo la parte, los brazos, la parte operativa de la Secretaría de Educación Guerrero. Gracias. Gracias.